Creo que ha sido un camino que a cualquiera le hubiera parecido imposible de recorrer. Que me enseñaron a valorar mi voz, a valorar mi talento. Bien dice por allí que si la vida te da limones, aprende a ser limonada. Y a pesar de los pesares, Shakira sigue sonriéndole a la vida y bailando también. Y es que sus más recientes apariciones en las redes sociales así lo dejan demostrado. Pues si bien su separación con Gerard Piqué implica un cierto grado de tristeza en su vida, lo cierto del caso es que las más recientes apariciones de esta famosa cantante colombiana han sido llenas de alegría y de mucho compartir. Y es que recientemente esta famosa cantante colombiana estuvo sorprendiendo a todos sus fanáticos al compartir una serie de videos donde prácticamente le pone su sazón a la vida. Videos donde ríe, canta, baila e incluso hace ciertas coreografías invitando a sus fanáticos a seguir sus pasos. De hecho en su más reciente aparición en el programa de MVC, Dancing With Myself, Shakira lo ha dado definitivamente todo junto a sus compañeros. Y es que cada imagen de ella dentro de este programa simplemente es llena de alegría, mucha energía e invitando a sus compañeros a ver la vida con mucho amor. Aunque como bien suelen decir en estos casos, la procesión va por dentro. De las puertas para afuera definitivamente Shakira muestra otra cosa, pues la famosa está inmersa por completo en sus proyectos musicales y televisivos, además también en brindarle toda la felicidad posible a sus hijos Sasha y Milan, quienes como ustedes saben son sus más grandes amores. Es por eso que en sus más recientes videos, Shakira mueve las caderas como solo ella sabe hacerlo y se conecta perfectamente con su público que ha sido su gran apoyo. Todo indica entonces que nuestra querida Shakira definitivamente está en su mejor etapa profesional y por eso ha demostrado que la situación de su separación con Gerard Fiqué no es impedimento para que ella siga adelante con sus planes. Es por eso que a través de ese famoso programa de NPC, ella muestra la mejor de las actitudes y contagia a sus compañeros de alegría. Razón por la cual fue una gran sorpresa que la intérprete colombiana decidiera retar al menor de los Jonas Brothers a bailar con ella al ritmo de una de sus canciones pero en versión salsa. Sin embargo, lo que nunca se imaginó Shakira era que justamente Nick Jonas se moviera tan bien como un chico latino, algo que la dejó completamente sorprendida. También muchas personas están al pendiente de si ella definitivamente se va a mudar a la ciudad de Miami para continuar con su vida apartada de Fiqué. Sin embargo, esto hasta el momento no ha sido verificado por la cantante colombiana. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta actitud que tiene Shakira en los últimos días y si consideran que la procesión va por dentro o si definitivamente ella ha decidido hacer porrón y cuenta nueva y darle una nueva oportunidad a la vida. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.